Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 10 de febrero, Santa Escolástica. Evangelio de San Marcos 14.23 En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, Ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. En la primera lectura de este día, continuamos con el libro del Génesis que viene a responder a nuestros cuestionamientos e inquietudes. El capítulo segundo de este libro contiene una nueva narración de la creación del universo y en particular del hombre y de la mujer. Es una narración diferente a la que encontramos en el capítulo primero, más antigua y tiene otros intereses. Nos habla de Dios como de un alfarero que se pone a formar del polvo de la tierra a un hombre. Es quizás la narración que conocemos más, pero también es la menos entendida. Nos presenta al Creador con las características de un ser humano y actuando de la forma humana, pero su mensaje encierra mucha profundidad. Es la forma cercana de decirnos que Dios, para ser al hombre, se deshace en cariño y en atenciones. Esta forma la retomarán los salmos y los profetas, diciéndonos también que Dios va tejiendo en el seno materno a la persona y que desde el vientre ya la ama y la llama. El soplo, el aliento, representa la vida de una persona. Cuando ya no tiene aliento, cuando no respira, ya está muerta. El que Dios sople en la nariz es un aliento de vida. Nos indica que Dios transmite una vitalidad especial al hombre. No nos quedemos en los símbolos antropomórficos que utiliza el autor para darnos a conocer esta gran lección. Demos gracias a Dios que para hacernos a cada uno de nosotros ha puesto todo su amor en cada uno y nos da la vida con su aliento de una manera única, irrepetible, diferente para cada persona. Mirémonos con atención. Somos obras únicas. No hay otro igual a ti en todo el universo. Podrás tener muchos que se parecen a ti, pero al final tú eres diferente, eres especial. Dios te ha creado y te ha dado la vida de una manera especial. Es lo que nos recuerda esta narración. Pero además añade que al hombre lo ha puesto en el centro del jardín para que lo cuide y lo cultive. Es inútil buscar el lugar exacto del Edén. Es una forma simbólica de narrarnos cómo fuimos creados de una manera especial y cómo se nos ha encomendado la misma tarea de Dios, nuestro Creador. Demos gracias hoy al Señor de la vida. Demos gracias por nuestra persona y cuidemos todo aquello que se nos ha encomendado. Hoy lo importante es el cuidado. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.